Es un peligro así, no arrimes el micro, que no cierran el kiosco. Sí que es un peligro, sí. Es un peligro. Bueno, ¿le quieres hacer alguna pregunta? Siéntate ahí, María, ya que has venido. Siéntate al lado de él. Para que también dentro del árbol genealógico esté presente. No sea tampoco ahí como una oveja negra, sino que darle la naturalidad. Y conforme la niña vaya creciendo y vaya a estar, pues vamos haciendo contactos. Oye, ¿qué está hablando este hombre ahí un rato cuchicheando? ¿Le veis que está cuchicheando o le ponéis el micrófono o le llamáis la atención? Es que eso me lo quiere decir en el oído. A ver, venga, me voy diciendo que si lo mismo que le han pedido un favor dos parejas de chicas, si le había pedido también un favor una pareja de chicos. ¿Cómo se lo ha pedido una pareja de chicos? Pero si no pueden tener hijos, por favor, caballero. A ver, alumbre, ¿no habéis hecho un casting para elegir a la gente que venía del público? Se os cuela cualquiera. Vale, fuera, María, no sabes ver el peligro. Fuera, 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 María. María, escucha, María, ven para acá, ven para acá. Ven, 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 cariño, ven, ven. Como tú sabes que esto, ven, siéntate, siéntate, cállese. Siéntate un segundito. Mira, me estaba diciendo, lo digo en el oído y yo no he oído y han dicho tú. ¿Qué quieres ver ese hombre? Porque estoy oyendo a un hombre murmurar. Entonces, otra lección, esta que te digo yo, de ser presentadora en diez cómodas lecciones. Cuando veas un peligro así, no arrimes el micro, que nos cierran el kiosco. Sí que es un peligro, sí. Es peligro. Bueno, ¿le quieres hacer alguna pregunta? Siéntate ahí, María, ya que has venido. Siéntate al lado de Elías. Eso sí, lejos no voy a ser que, ¿eh? Eres celoso, eres celoso. Sí, mucho. No, pero es que, es celoso no sé de qué, porque tú y yo no somos pareja. Ya, vale, bonita, gracias por recordármelo. Bueno, yo estoy interesada un poco en el poliamor y me gustaría saber cómo es el proceso, porque tú, como ser natural, no te sabes tener celos. Hay que aprender a ser, bueno, a tener una relación de poliamor. No, a mí, fíjate, esa pregunta hay que aprender a ser abiertos y eso de forma natural ser celoso. Pero hay otra cosa, ¿en el poliamor se cambia de menú? Me explico, ¿te comes hoy una paletilla de cordero y mañana un lenguado? Y no he querido ser demasiado explícito, me he tirado por la pata de cordero y por el... Sí, una analogía he hecho, sí. Sí, tú no te metas en palabritas raras hoy, que desde que has dicho vamos a despejar la hipérbole, te has quedado sola. Dice antes, dice antes, muy seria. Bueno, pues estamos planteando una situación y dice muy seria, bueno, pues nada, vamos a despejar la hipérbole. Amor. Digo, a lo mejor es la incógnita, pero bueno. Pero eres más graciosa que nada. El que tiene boca se equivoca. Pues sí. A ver, entonces la pregunta es, ¿en el poliamor, Elías, cabe el cambiar de menú? De carne a pescado, pescado a carne. Cada vez, sí, se puede cambiar de menú, incluso hay relaciones de poliamor en que a lo mejor viven cuatro o tres personas juntos. O sea, que diciendo, pues ya que están, ya que hay relación, pues viven, establecen en la relación el mismo vínculo de la casa. Y lo que yo quería saber, que me ha costado Antonio, ¿se puede aprender? O sea, yo puedo aprender de una pareja. Sí, hay una academia para eso, sí. Antonio, pues a lo mejor en unos años yo practico el poliamor. Academia poliamor. Libardino. Ay, qué día tienes hoy, hija mía. Oye. Qué día tienes hoy. No, no, perdona. Estás un poquito despistadilla. Perdona, es que mi generación cree en el poliamor. Y esto es una pregunta como otra cualquiera, claro que sí. ¿Tú eres de las del poliamor? Kiriña, escucha, que tú y yo somos de la misma edad. No, no, perdona. Cinco años arriba, cinco años abajo. Ya mostró interés, ¿eh? Pero tú tienes que ir a los 30. Oye, pero escucha, escucha un momento. Entonces tú estás interesada en el poliamor. Por lo menos en la teoría. Estoy interesada para conocerlo, pues sí. Porque hay que estar abierto a todo. Ya los matrimonios, la verdad es que no son duraderos. Cada vez la gente, las relaciones duran menos. Pero bueno, ¿qué está pasando hoy? Que esto se llama Ilobio. O sea, me estáis reventando el programa. ¡Entre loli! Entre loli que ha venido diciendo que hay que estar soltero y casarse con uno mismo. Este hombre diciendo que hay que casarse con todo el mundo. Aquí aclararos. Una cosa u otra, ¿no?